Unos 200 soldados de la unidad militar de emergencias han sido desplazados para colaborar en las labores de extinción de incendios en Cantabria y en Castrelo Doval, en Orense, donde ha muerto un miembro de las brigadas contra incendios forestales. La víctima, Higinio Vivas López, de 59 años, con 15 años de experiencia, pertenece a la brigada del municipio de Berín, que actúa en la extinción del fuego en la localidad de Fuente Fría, en Orense. En estos momentos un centenar de militares del Batallón 5 de León se encuentran apoyando a los efectivos del Parque de Emergencias de los Corrales de Buelna, en la extinción de varios incendios en Cantabria. La UME, cuya ayuda ha sido solicitada por el Gobierno de Cantabria, ha desplazado también a esta comunidad autónoma dos vehículos nodriza y seis autobombas, además de vehículos de comunicaciones y de transporte. También un centenar de efectivos del Batallón 5, con base en León, colaboran en la extinción del incendio forestal de Castrero Doval, donde la UME ha desplazado seis autobombas y dos camiones nodriza. El fuego en esta localidad orenzana afecta a más de 200 hectáreas, todas ellas de arbolado.